No tengo equilibrio, creo que callé, quise este evento, de como a ti ya no se ve. No tengo equilibrio, creo que callé, quise este evento, de como a ti ya no se ve. No tengo equilibrio, creo que callé, quise este evento, de como a ti ya no se ve. No voy a rendirme, voy a hacerlo bien, aunque necesite una y otra y otra vez. No tengo equilibrio, creo que callé, quise este evento, de como a ti ya no se ve. No tengo equilibrio, creo que callé, quise este evento, de como a ti ya no se ve. No tengo equilibrio, creo que callé, quise este evento, de como a ti ya no se ve. Quise este evento, de como a ti ya no se ve. Quise este evento, de como a ti ya no se ve.